Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, destacó la detención realizada el pasado 11 de octubre de César Augusto N. alias El Gafe, presunto jefe regional de un grupo criminal, al cual se le vincula por la autoría de homicidio y secuestro, así como por los hechos ocurridos en el Centro Comercial Landmark, en Zapopan, el pasado 2 de octubre. Al presentar el informe de cero impunidad, el subsecretario indicó que a esta persona se le aseguraron mil pastillas de fentanilo, así como armas largas, cortas, granadas, cartuchos y vehículos. El Gafe también participó en los hechos del mes de agosto en Ixtlaucán del Río Jalisco.